Amor 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 Voy a llorar por ti en este olvido Porque me dejas amor mío a sufrir Yo sé que siempre di lo que de mí necesitaste Tal vez debilo haberme dado por completo Pero lo hice por amor Ahora sé que fue mi error Que mal Que ya no puedo detener tus intenciones Y que te marchas aún sabiendo que te amo Pero no sabes cuánto diera Porque de mí jamás te fuera Voy a llorar por ti cariño mío Voy a extrañarte cada día de mi existir Voy a llorar por ti en este olvido Porque me dejas amor mío a sufrir Música 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 Música